Varias camas de las verdes y una gran caravana A las 10 de la mañana junto con Cheyenne Blancas Y el orden venía de arriba que rodearan esa casa Que era gente de la clica, que era un jefe de Tijuana Pero nadie sabía nada, el que adentro ahí se encontraba Llegaron tomando puertas, las sorpresas se llevaban Que era un muchacho muy joven, el que adentro se encontraba No coincidía con las señas de un jefe de la mafia Lo llevan a un edificio y ahí le preguntaban Que cuál era su apodo, que para quién trabajaban Que si era gente del carro, o por cuál cartel brincaba Otra vez me ven paseando por las calles de La Juana Con el carro bien lavado, las plebitas a mi lado Con las ligas en la bolsa Todo sigue controlado Así como ando en la calle y también sé actuar discreto Soy amigo de los grandes que controlan el terreno Irradico en todas partes Y en la tía nos veremos Hoy nomás